Este video lo he decidido grabar en blanco y negro y así se queda esto. Un hijo con enfermedad mitocondrial, eso se soluciona con un hijo de tres padres. Si no sabes de qué te estoy hablando, quédate a ver todo el video. Para comenzar a explicarte todo este rollo que puede ser un poco mareador, quisiera empezar con algo muy básico y es que existen a grosso modo dos tipos de células. La primera es la célula eucariota y la célula procariota. Existen diferencias entre ellas, sin embargo nos vamos a centrar el día de hoy en las células eucariotas. Existen varios tipos de células eucariotas. Están las células animales, vegetales, fúngicas y deprotistas. Les quiero platicar que hasta la fecha existen tres organelos que tienen ADN. En el caso de las células animales está el núcleo y la mitocondria. Y en el caso de las células vegetales está, aparte del núcleo y la mitocondria, el cloroplasto. Sin embargo, en este video nos vamos a centrar únicamente en la célula de tipo animal, que es la que tenemos nosotros los humanos. Sin embargo, en este video nos vamos a centrar únicamente en el organelo mitocondrial. Las cinco principales características del ADN mitocondrial que tienes que saber son 1. Su ADN es de doble cadena y es circular. 2. Tiene aproximadamente unas 16.500 pares de bases, que son aproximadamente 37 genes. 3. Corresponde aproximadamente al 0.3% del contenido de ADN celular. 4. Es un organelo involucrado en la producción de energía celular. 5. Es heredado únicamente de la madre. Sí, como escuchaste, es únicamente heredado de la madre. Todas y todos y todes tenemos ADN mitocondrial materno. Y así es como va la herencia. Esto se debe, según algunos artículos, a que el óvulo tiene mayor cantidad de mitocondrias que el espermatozoide. De todas formas, las mitocondrias paternas que pudieran entrar al óvulo fecundado son posteriormente eliminadas por la endonucleas AG. El ADN mitocondrial puede sufrir mutaciones por sí mismo o por efectos del ADN nuclear sobre la función de la mitocondria. A su vez, las mutaciones del ADN mitocondrial por sí mismo se pueden dividir en tres. Mutaciones resultantes de errores en las replicaciones, por herencia o ambas. Nuestro ADN mitocondrial de manera normal debería de ser ADN homoplásmico, es decir, de un solo tipo de ADN, que en nuestro caso sería de la madre. Por el contrario, cuando también existe ADN mitocondrial paterno, es un ADN mitocondrial mutado, es decir, heteroplásmico, ya que tiene tanto ADN mitocondrial de la madre como del padre. Si un ADN mitocondrial se encuentra mutado, pueden existir tres fenotipos diferentes. ADN mitocondrial homoplásmico para el ADN mitocondrial normal, ADN mitocondrial homoplásmico para el ADN mutado, o ADN mitocondrial heteroplásmico. Entonces, el fenotipo de una célula dependerá de la cantidad de ADN mitocondrial mutado que tenga. Si la cantidad de ADN mitocondrial mutado sobrepasa un umbral determinado, el fenotipo será patogénico. Y es en este punto donde aparecen las horribles y potencialmente deleterias enfermedades mitocondriales, como la neuropatía óptica hereditaria de Leber, el síndrome de Ley, síndrome de neuropatía, ataxia y retinopatía pigmentaria, diabetes de herencia materna con sordera, entre otros. Este tipo de transmisión biparenteral se ha reportado en diversas especies animales, como por ejemplo ratones, ovejas, o en el género drosofila que pertenece a las moscas. En humanos se reportó un caso hace 18 años atrás, sin embargo, los investigadores decidieron dejar las investigaciones atrás, ya que únicamente era un caso y se lo atribuían a que posiblemente era alguna contaminación de alguna muestra, ya que no habían otros casos que pudieran formar parte de una conclusión acertada, de que este tipo de transmisión sí se da en humanos. Sin embargo, en 2018 se publicó un artículo de herencia biparenteral de ADN mitocondrial en humanos en la revista The Proceedings of the National Academy of Sciences. Este artículo nos habla de 17 miembros de tres familias diferentes donde se da la transmisión de ADN mitocondrial biparenteral. No se encontraban genes mutados, pero sí se encontraban variantes heteroplásmicas. Al final del artículo, los autores sugieren que esto podría ser la causa de alguna mutación en el ADN nuclear que esté afectando a la eliminación de las mitocondrias paternas. Pero bueno, ¿de qué manera se podría atacar este problema? Hasta el día de hoy está la posibilidad del reemplazo mitocondrial con una técnica llamada Three Parent Baby. Pero bueno, ¿en qué consiste esta técnica? Como vemos en la imagen, consiste en tener a dos madres. La madre verdadera donará su núcleo o el núcleo celular para que el bebé pueda tener el material genético de la madre. Por el contrario, vamos a tener a una madre donadora quien dará todo de la célula exceptuando el núcleo. Entonces, la madre donadora también a su vez estará donando las mitocondrias, por lo que el bebé tendrá unas mitocondrias sanas. Posteriormente se crea una nueva célula, que es con todo el material que no es el núcleo de la madre donadora y el núcleo de la madre verdadera. Después de ello, se realiza una fecundación in vitro y después, pues ya, tenemos prácticamente el producto deseado. O mejor dicho, un hijo sin alguna enfermedad mitocondrial. Y aquí les voy a contar un dato que ya ustedes me dirán qué les parece. Esta técnica está únicamente aprobada en Reino Unido. Sin embargo, el primer caso de reemplazo mitocondrial sucedió aquí en México, en la ciudad de Guadalajara. Se trata de una pareja jordana, quienes ya habían perdido a dos hijos y habían tenido bastantes abortos, por lo que decidieron comunicarse con el Dr. Shang, que se encuentra en la ciudad de Nueva York, y gestionaron todo para que este procedimiento se pudiera realizar aquí en México. Ya que en México, según el Dr. Shang, este procedimiento no está ni específicamente regulado, ni específicamente prohibido, a diferencia de los Estados Unidos. Bueno, amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mucho y hayan aprendido mucho como siempre. Aquí abajo en la descripción les dejo algunos de los artículos de los que me basé para hacer este video. Y pues nada, espero que me sigan acompañando muchísimo tiempo más en el canal. No olviden compartir, darle like, suscribirse y todo lo demás. Yo creo que ya grabé como 800 veces el final de este video.